Hola, buenas tardes. Para Radio La Voz de Cerda Ñala entrevistamos al señor Gerard. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Se ha organizado un acto por la Fundación de Salud Mental de Cataluña. Y como les he dicho antes, vamos a entrevistar al señor Gerard. Hola, buenas tardes. Gerard, buenas tardes. Gerard, ¿qué funciones realiza este club para esta gente con esta enfermedad? Incluso si tu tries, el que fa bàsicament és fer una integració social per a les persones que pateixen un trastorn mental. Llavors, aquestes persones venen derivades d'alguna entitat social o residències o balfesmes. Llavors, venen aquí per fer unes activitats que els venen al seu procés de rehabilitació, sempre acompanyat d'una medicació. Muy bien. ¿Y qué terapias utilizáis vosotros o en estos centros para estos problemas de la salud mental? Bueno, només que terapia, el que fem, doncs, és sempre acompanyar aquella medicació que es creen aquestes persones, que els ha surto en el seu procés de rehabilitació. I aquestes persones són activitats, activitats que tinguin un propòsit per a ells, és a dir, que siguin significatives. Vull dir, tenim un set d'activitats que poden ser molt variades, des d'activitats físiques, activitats artístiques com és el dia d'avui, o activitats més formatius informàtica o anglès comunitari. Llavors, les persones el que fan, doncs, és triar aquelles que més els agraden i apuntar-se. A part d'això, aquestes activitats fem també moltes sortides, sortides dirigides, o inclús també s'autogestionen ells mateixos sortides. Doncs, molt variades, des d'exposicions, a fires, sortides de diferents fàbriques per veure com es fan els productes, és molt variat. Muy bien. I existen persones con esta enfermedad, como es una enfermedad bastante, quizás, moderna, se dice. Pero, ¿hay más gente con este grado de enfermedad de gente mayor o de menores? Amb l'edat és independent. En el grup tractem persones a partir dels 18 anys. De majoria d'edat, en el 65, que és diria una jubilació. El que passa que l'edat és independent, per sortir qualsevol enfermedad, qualsevol trastorn mental, per sortir a totes les edats. El que sí que s'està veient, des de la Fundació, veiem que hi ha un índex de trastorns, ja, que es comencen a localitzar, o es poden veure, ja, a l'adolescència. O sigui, a partir dels 8 anys. Per tant, una prevenció també és molt important i tracta aquest cas, i ho van abans millor. Muchas gracias, Gerard, por sus palabras. Han sido para la radio La Voz de Cerdañola. Muchas gracias. Bien. Ahora vamos a hablar con Silvia, que presta sus servicios en el Club Social Tutrias. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. ¿Nos puedes decir cuál es tu función en el club? Yo soy educadora en el Club Social Tutrias, que pertenece a la Fundación Salud Mental Cataluña. Y, aparte de educadora, ¿nos puedes decir si te causa mucho problema a algunas personas que vienen con esta enfermedad? Yo no hablaría de problemas. Bueno, que te dé más trabajo a educarlos. Tampoco creo que este nuestro trabajo es educar, nuestro trabajo al final es servir de guía para todas estas personas que vienen con un diagnóstico de trastorno mental para ayudarlos a encaminar su camino en el momento en que lo necesiten y en el ámbito en que lo necesiten. Entonces, nosotros trabajamos con adultos, consideramos que el trabajo de educación pertenece a otro ámbito. Nosotros simplemente ayudamos y somos guías para que cada uno sea autónomo e independiente en su vida y pueda hacer lo que quiera y como lo quiera hacer. ¿Te sientes querida por estos alumnos? Por supuesto, cada día te dan cosas. Es sorprendente como cada día aprendes cosas porque a veces piensas, no, son adultos y ya lo has aprendido todo como profesional, ¿no? Porque tú representa que tienes la formación, pero es mentira. Entras cada día, aprendes cosas nuevas y además es un ámbito que académicamente está muy... Hay muy poca formación explícita de este ámbito, con lo cual es súper importante ir con la idea de que vas a aprender, sobre todo, con ellos y de ellos. Muy bien, muchas gracias Silvia. A vosotros. Tus palabras han sido para Radio La Voz de Cerdagnola. Gracias. Gracias.